Es como los que dicen, Coldy es el mejor jugador de la historia de PvP ¡No mames! O sea, ¿en dónde estaba en 2013? A lo mejor sí jugando, y muy bueno ¿Pero hay registros? No sé, igual y sí No conozco mucho a Coldy, lo único que sé es que es muy bueno en la 1.20 Vamos a reaccionar a el primer hacker de Minecraft Reaccionemos, preparados No es mi first reacción, reacción, pero es reacción ¿Quién es saber quién era el primer hacker de Minecraft? Todos tienen la duda de quién era el primer hacker de Minecraft El primer hacker de Free Fire, güey ¿Quién fue el primer hacker de Free Fire, hermano? Quiero saberlo Así era el primer hacker de la historia de Free Fire ¿Qué, bro? ¿Quién fue el primer hacker de Free Fire respondiendo Incógnitas 11? Hace 3 años Gente, vamos a hacer un reaccionando parados ¿Quién reacciona a videos parados? Papi, hay niveles, hay niveles Hay originalidad, mi gente Reaccionando a el primer hacker en Minecraft Kaidem, el primer hacker en Minecraft Preparados para el video Espero que sí, güey Veamos El primer hacker en Minecraft PvP Kaidem No Kaidem Hay gente que se confunde con Kaidem y Kaidem Creo que para los que no conozcan a Kaidem Ni a Kaidem A Kaidem pues ahorita van a saber quién es Pero Kaidem era un argentino chitero En la comunidad de PvP en su mero apogeo que fue 2016 En lo más tóxico que ha habido en la historia de Minecraft PvP El pod PvP era toxiquísimo Imagínate Llegó a hacerse y a hablarse con Versailles A hacerse un PvP con Versailles O sea, era lo más tóxico de los tóxicos de lo asqueroso Era... Kaidem era... Muy chitero, güey Era muy obvio que la hackeaba Y Kaidem no era tan obvio Pero la chiteaba también Veamos quién es Kaidem con N Vamos a ver quién es Kaidem con N Kaidem con M De... Muerto Como mi canal Es... Argentino Y este chico no sé de dónde era Veamos Año 2013 Te encuentras tranquilamente en el servidor de Koji Todo bien y de costumbre Decides jugar unas partidas de pod PvP La modalidad que era en su momento la más popular de todas Mira... Y es que en 2013 A ver, no existía Bedwars No existía Skywars No existía... A ver, medio existían las modalidades Ya vimos la historia de Bedwars Según Bedwars está desde 2012 Pero era un prototipo Y no estaba hecha la modalidad como tal 2013 lo que era full Era el PvP Y era pod PvP No era de Buildo HC No había eso de arena PvP Y te metías O a Buildo HC O a Final Wage O a HC O a Sumo ¿Qué dices, bro? Bueno, y no había todo eso Así que... Era normal que Una modalidad como pod PvP Fuera tan jugada Y no se sintiera tan repetitiva Que... Pues lo terminó siendo Porque nada más es 1v1 Y acaso Veneno, debilidad, tal Me explico Pero bueno Reaccionemos, amigos Tu oponente Y te das cuenta de su nombre tan peculiar Una OGName De un usuario llamado Kaiden Pero no le tomas tanta importancia Y decides pelear contra él Te das cuenta de su forma de pelear Los strafes perfectos que dan Esa forma tan abrupta O sea, imagínense Esa tercera persona Que está enseñando Eh... Que están enseñando en el video La perspectiva que se ve de Kaiden Es una perspectiva de un pro player Pero imagínate Ni hoy en día Alguien se ve así de hacker Como Kaiden No hay... Bueno, hoy en día son pocos Los que se ven así Ahora imagínate En 2013-14 O sea, era... Sabes Puta de pelear Te asustas demasiado Y juras que debe de tener algo Algún tipo de autoclick O algún tipo de hack No te puedes creer Que sea demasiado bueno jugando Pese a tus esfuerzos Kaiden te termina derrotando Con una... Exactamente Porque no había ese nivel En ese entonces no había un nivel Como por ejemplo Y dices Es que me encontré a Zeta Kipsch Es que me encontré a Alex Es que me encontré a tal Sí Hoy en día te pueden jugar Así como los ves tú Hoy en día En una tercera persona Sí te pueden jugar así Pero que te jueguen así En 2013-14 Eso era... Era muy obvio que era un hacker Pero Kaiden Hacía la finta De que no era hacker Por eso muchos le creímos Que era legend Una diferencia abrumadora De pociones Te quiero presentar a Kaiden El primer hacker De todo Minecraft PVP Que a ver No es el primer hacker De todo Minecraft PVP No lo creo Porque obviamente Al haber tantísima gente nueva En 2012 Alguien la hackeó Antes que Kaiden Es lógico La cosa es que Kaiden Fue el primer hacker popular Porque ni siquiera creo Que en PodPVP Haya sido el primer hacker Yo siento que ha de haber sido El más popular No creo que de plano El primer hacker De todo Minecraft Se hubiese hecho popular O sea sería muy raro ¿Sabes? Pero bueno O sea entendemos el punto El primer hacker Que se hizo popular En la comunidad de PVP Eso lo entendemos La historia de este jugador Comenzaría el 28 de agosto Del año 2013 El usuario solía jugar Cómodamente en Strauhatz Un servidor antiguo De PodPVP Se le podía notar Que era un jugador Bastante normal Sin nada raro O algo fuera de lo común El 24 de septiembre Del año 2013 Comenzaría a subir videos En el servidor de BadLion Dándose a conocer A la comunidad De PodPVP Era conocido Por tener una precisión Demasiado buena Al momento de Si BadLion en ese momento Estaba muy bien posicionado 2013 14 Finales del 14 Principios del 15 BadLion como que Bajó un poco sus números Pero finales del 15 Y principios del 16 Y lo que resta BadLion subió sus números Y Kogi fue el que Bajó los números Pero bueno Es que BadLion en ese entonces Imagínense El Rich jugaba en BadLion En 2013 14 Creo que 14 No me acuerdo Pero jugaba en BadLion O sea era Había chingo de gente popular O sea ustedes podrán decir También jugaba Shadown También jugaba Contestine Si Pero en aquel entonces No era nada conocido Y en aquel entonces El Rich en 2013 14 Ya era muy conocido Tenía la imagen de ser Muy bueno Pelear Y por la capacidad De Cassins tapotearse Cuando tenía muy poca vida Esto le bastó Para tener los elogios De muchos jugadores De la comunidad No es broma Cuando les digo Que Kaiden Era demasiado bueno jugando Llegó al servidor de Kogi Y peleó con uno de los jugadores Más icónicos De aquel entonces Apache Blitz Por ejemplo Apache Blitz Era muy gran jugador Y justo Abordo yo temas De que Stimpy llegó a pelear Con Apache Blitz Kaiden llegó a jugar Con Apache Blitz O sea Apache Blitz Era muy grande En su momento O era una figura Muy referente del PvP Pero en donde Se quedó en 2015 16 17 Después de eso ¿Qué pasó? O sea ¿Sabes? Por eso No podemos decir Que el mejor De El mejor jugador De una época Es la cabra Es el Watt No No se puede O sea Apache Blitz En 2013 Todo el mundo iba a decir Que era el mejor 2014 Todo el mundo iba a decir Es que es el mejor De todos los tiempos Espérate un ratito Espérate un año o dos Y vas a ver Quien es el que perdura Perduró obviamente Stimpy Kaiden un añito más Pero Stimpy Perduró muchísimo más Es como los que dicen Coldy es el mejor jugador De la historia de PvP No mames O sea ¿Dónde estaba en 2013? A lo mejor Si jugando Y muy bueno Pero ¿Hay registros? No sé Igual y si No conozco mucho a Coldy Lo único que sé Es de que es muy bueno En la 1.20 Supongo que ha de ser muy bueno También en la 1.8 Más le vale Bueno no es que más le valga Pero supongo ¿No? Debería de ser bueno Muchos de sus seguidores Querían que pelearan Con otros usuarios Dentro de la comunidad Y así fue Encontrándose con J.T.Petino El cual El mismo recibiría Una paliza Por parte de Kaiden Pasando el día Imagínate que coraje Que te haya hecho mierda Un hacker Pero que No sepas Que te hizo mierda Un hacker O sea Que pienses que era muy bueno Que digas Madres O sea Que bueno me jugó Que bien me jugó Pero a la mera hora Pues no era No era legit La cabrota Lamentablemente para todos Esta pelea nunca fue canon Para el año 2014 La putísima cabra gente La gente Y sigo editando el video En donde hablo de eso Que fue un directo literal De una hora y media Hablando de Steampi Porque es el mejor jugador De PvP De toda la historia De Minecraft PvP Obviamente 1.8 Ya lo verán gente El video posiblemente Dure cerca de una hora Cuando lo verán No lo sé Pero espérenlo amigos Ella tenía ubicado Quien era Kaiden Un usuario que era Demasiado bueno Jugando pod PvP Y que si te lo llegabas A encontrar Era sinónimo De derrota segura Pero había algo Muy extraño en Kaiden Algo que mucha gente Notaba cuando alguien Peleaba contra él A continuación Les voy a mostrar Este video Que subió Apache Blitz ¿Puedes notar algo Extraño en el video? Guáchense gente ¿Notan algo raro o no? Es que Hoy en día lo vemos Y decimos Es muy obvio Antes decíamos No es que era G-Twitch Es que Se hacía el pro Porque antes muchos Hacían G-Twitch Así O W-Tab De que no había KB Porque creo que es Al punto al que quiere llegar De que no tenía KB Oye Hasta el mismo SteamPy Lo anotó Lo voy a volver a reproducir En cámara lenta Para ver si lo notas ¿AntiKB brother? ¿Trijer bot? Ve Eso Tal cual Esta jugabilidad Que tiene Kaiden En este momento Es la del 80% De la gente Con 170 meses Para adelante De hoy en día En cualquier servidor Tú les pegas No tienen KB Pero se laguean Y te andan dando Otros putazos De otro lado Y tú dices Y no puedes Contra eso No puedes Bueno en este caso Kaiden pusiera chiteros Fueron suficientes Para que muchos jugadores Levantaran la ceja Y se pusieran a pensar Si realmente Kaiden Tenía algún tipo de hack Sus seguidores No lo querían creer Por lo que trataban De poner algún tipo de excusa Algo que explica El por qué el jugador Era tan bueno En lo que hacía Este video No solo llamó la atención De la comunidad De Bad Lion Y de Koji Sino que también Llamó la atención Del staff Y días más tarde Mientras jugaba Una partida más De pot pvp Fue froseado Para sorpresa de todos El staff de Bad Lion No pudo encontrarle nada Ningún archivo eliminado O modificar Y es que imagínense Si hoy en día Vieron el video Que subí de En busca de staffs De Highcara Vean los comentarios Lean los comentarios De ese video Vean el video Y van a ver morros Que me dicen Que si yo Por favor Añádeme al staff De Highcara Yo soy bueno Baneando Yo soy bueno Encontrando hackers Y desde la forma En la que escriben Te das cuenta Que nada más Si ven medio A un hacker Lo van a intentar Banear Más no saben Hacer screenshot No saben Que les compartan Pantalla El otro jugador Y buscarle El hack Detectarle el hack Desde su pantalla Desde compartir pantalla Imagínate Si hoy en día No lo saben hacer Y ya quieren Ser moderadores Etcétera Imagínate En 2014 En 2013 14 No podías hacer Una inspección Muy buena Si los vi Bueno Imagínense O sea Estamos hablando De hace 10 años Hace 10 años Había muy poco Conocimiento Obviamente Tanto de hacks Como de cómo Encontrar hacks Pero si había Un adelantado A su época Como Kaiden Era Y exactamente Las SS Son hoy en día Muy complicadas Imagínense en ese entonces O sea en ese entonces Que han de haber Buscado a lo mejor En el panel de control Y en los programas O en el historial De Google Y ya No me imagino Un screenshot De hace 10 años 10 años Ningún macros Ninguna herramienta De ayuda Nada Este es un debate Del que me gustaría Discutir con la gente ¿Debemos de encontrar Algún hack Para demostrar Que los tiene? El 20 de Exacto Esa es buena pregunta Y yo siento que no O sea No puedes No porque 10 personas Hayan intentado Encontrarle el hack A Kaiden A Versailles A quien sea A quien me pongan A Cubo Y que no se lo encuentre No quiere decir Que no tienen O alguien encontró La manera de hackear El sistema Y que hoy en día Ya sabemos Que hay bastantes Hay muchas Y no las quiero decir Porque si no Va a haber ratas Que vean esto Que se los van a querer Instalar Pero si hay maneras En su momento Por ejemplo Metiendo USBs A la computadora Con hacks Desconectabas Y a la chingada En su momento Había gente que lo hacía Gente que se metía hacks En el mouse Tu dirías autoclip No wey Había otras mañas Es que la gente es rata Cuando quieres Sobresalir de la multitud Hacen cosas En marzo del año 2014 Satisfying Un youtuber de renombre Retaría un duelo a Kaiden Un duelo en el que ambos Grabarían la perspectiva De cada uno Dejando en claro Que al final Kaiden si era un tramposo Quiero mostrarles primero La perspectiva de Kaiden Creo que es la más interesante De todas Miren esa es la perspectiva Del hacker Que es Kaiden Díganme si notan Algo raro ¿Cómo se ve el jugador? ¿Cómo se ve el oponente? ¿Cómo lo notan? ¿Malo? ¿O bueno? O sea Debrief ¿Cómo lo ven? Pues los dos ¿No? O sea Ahí medio dio unos hitsitos Chidos Ahí vean Está muy cerca A Kaiden Y no le pega Debrief O sea Hay como que Normalín Ahí sí le metió Unos hits buenos También el KB Era raro Se alzaba mucho En ese entonces Pero vean O sea Como que no se ve Que esté poniendo Mucha pelea Debrief O el Satisfying Y este Se nota un duelo Bastante normalito ¿No? ¿Qué les parece Si ahora vemos La perspectiva de Satisfying? Ahora la perspectiva De Satisfying Tú supondrás Pues se ha de ver Igual la perspectiva ¿No? Kaiden igual Dando la misma cantidad De hits Desde la misma distancia Por igual todo ¿No? ¿No? Bueno Vean como pegaba Como puto chitero hermano Vean como pegaba Como puto chitero hermano Igual Es el Fob Los MS Posiblemente Que es algo Que pasa hoy en día Pero ve por ejemplo Esos Esos G Twitch Desde la perspectiva De Kaiden No se notaban tanto O sea Era Como de Bro ¿Por qué lo estás ¿Por qué me estás pegando así hermano? Pero bueno Aún así Satisfying Después de haber visto Ambas perspectivas Quiero preguntarles algo Debemos de encontrar Un hack Para Saludos Saludos Nocleito Saluditos papá Eh ¿Estás viendo el video otra vez? Si güey Es que Iba a subir la reacción De este video Hace como Dos semanas Cuando subí recién Lo del Versailles La cosa es que Perdí el video Porque no descargué el video Y no grabé en el momento Sino fue un stream Que ya tiene más de dos Tres meses Que perdí la reacción Segunda reacción Gente del video A demostrar que los tiene Anteriormente mencioné Que habían revisado a Kaiden Y que el staff de Bad Lion No había podido encontrarle nada ¿Por qué? Primero antes que nada Necesitan saber Qué es un Ghost Client Un Ghost Client Es un tipo de software De trampa diseñado Para proporcionar Una ventaja injusta Mientras Se intenta permanecer Indetectable Para los Antichit Los Ghost Client Están diseñados Específicamente Para funcionar De manera sigilosa Pueden ser activados Y desactivados Rápidamente Con comandos Del teclado específicos Y no pueden tener Ninguna interfaz Gráfica de usuario O pueden tener Una muy discreta Para no llamar la atención Y si la tienen La puedes desactivar En el momento En el que sea O sea Es algo muy discreto Así que O sea Está Es tramposillo ¿Sabes? Es tramposillo El Bueno obvio El Ghost Client Obviamente son hacks Pero es más tramposillo De todos los hacks Porque es el más discreto Por algo Ghost Client Y es una manera En la que Muchas personas Empezaron a chitearla Y sacaban Sus propios Ghost Client De hecho Había páginas Que te vendían Ghost Client En 2015 2015 y 16 Había un chingo Y había un chingo De gente En los servidores Yo me acuerdo Haber ido a Servidores No premium Sobre todo Porque en Koji Y Badlion Como hay mejor moderación Pues lo hacen mejor Pero servidores Por ejemplo Es que creo que Todos eran Premium Para PVP Creo que era uno De esos Strafe Strafe.us Era un gran servidor Bueno Servidores no premium De la época Y premium Pero no tan conocidos En el chat Del Minecraft Había un chingo De gente Spameando Se vende Ghost Client A tanto dinero Dos puntos Y el link O sea Había un buen De gente Vendiendo Ghost Client En el chat De Minecraft Obviamente Eso hacía Que la gente Se descargara O que comprara Ghost Client Obvio Tante Los Ghost Client No se instalan Dentro de la computadora No se guarda Dentro de la carpeta De mods tampoco Solo basta Con ejecutar Un .exe O un archivo CMD Para poder utilizarlos Mientras que Los hacks convencionales No solo se tienen Que instalar En una carpeta De mods O en el mismo Punto Minecraft Sino que generalmente Tienen una interfaz De usuario visible Y muy obvia Esto lo quiero mencionar Porque antes De que se descubrieran Era bastante común Que la gente Hackeara los servidores Con Nodus Usuni O Kinky El staff Que alguien así No es capaz De meterle algo De meterle algo a tu computadora Un pinche Bueno hacía que siempre Estés pegando la cabeza El Snoopy Este también era Muy conocido En ese entonces Muy muy topado O sea yo les digo Conocidos No crean que Gente que tenía 100 mil suscriptores 10 mil viewers No estamos hablando De Güeyes que tenían 5 mil suscriptores Mil suscriptores 500 suscriptores Pero hace 10 años Eso era muchísimo Hace 10 años Y en un nicho Del pvp tan pequeño O sea Snoopy Creo que se quedó Como con 11 mil suscriptores Creo Creo algo así A ver no sé Tiene mucho que no lo busco Snoopy Guión bajo O Algo así Snoopy O Snoopy Así Ah 6 mil Bueno Y en ese entonces Era muchísimo Y su video más popular Tiene 40 mil vistas Con Combo Dombo Que también era Leyendota El Kaiden Combo Dombo Yo tenía un grupo de amigos Como un clan Que se llamaba Combo Y fue gracias a Combo Dombo Porque Combo Dombo Nos gustaba mucho en ese entonces Y era como que ¿Cómo le ponemos? De los oponentes Y esto creo que se nota Demasiado En los pvps Aquí les voy otro ejemplo Fua wey Si O sea Es que hoy en día Ya lo vemos con los ojos De hoy en día Y sabemos que es muy fácil Detectar ese tipo de hacks Como cuando el linebot Se buggeaba Y hacía los giros 360 grados Hoy en día ya lo sabemos Pero en aquel entonces No se sabía Y el primero que vio Ese bug del 360 O del trigger bot O de lo que sea Decían Wey esto es raro Porque yo he grabado Yo he jugado Yo juego bien Y no me pasa eso Porque a el si Pues porque eran hackers Algunas personas dicen Que Kaiden comenzaría a usar Ghost Clean Desde el año 2013 Algunos otros decían Que lo comenzaría a usar Desde el año 2014 ¿Cuál es la verdadera interrogante? Yo digo que desde el 2014 ¿Desde cuándo existen estos programas? Al final Kaiden admitiría el uso Yo digo que desde toda la vida Porque imagínate Si Kaiden fue el primero Según Que no creo Pero les digo Si fue el primero De la comunidad de PvP Quiere decir que Encontró ese hack Encontró esa trampa En alguna parte Alguien más ya lo tenía No creo que lo haya inventado No sé si hubiese tenido Conocimientos de programación Kaiden A ver puede ser Pero lo dudo Quiere decir que alguien más Ya lo hizo Alguien más Ya se había aprovechado De ventajas Dentro del juego Y dentro de los competitivos Después de estas declaraciones Kaiden sería baneado Permanentemente De los servidores de Bad Lion Y haciendo un daño Que hasta la fecha Sigue perjudicando A muchos jugadores Si te ha gustado el video Considera suscribirte Si ¿Qué bro? Que si reacciona Liceberg Tú Que trabajas 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 Y tu empresa No sale del mismo lugar ¿Sabes lo que necesitas? ¿Qué? Descubrir el camino Para tu empresa ¿Cómo? No hermano No hermano Bueno La cosa gente Es que Hizo mucho daño Kaiden Y hizo mucho daño En la comunidad Pero Pero La cosa es que No fue el único cheater Y no fue el cheater Más famoso Y como les digo Si había gente Vendiendo En el chat De Minecraft Ghost client Eso era más publicidad Que el que le pudiera hacer Kaiden a los hacks Le hizo daño a la comunidad Mucho Pero Por ejemplo Yo no conozco Cómo era Kaiden Yo no sé la personalidad Que tenía Kaiden Por lo tanto Había mucha gente Que no era apegada A su forma de cero O el cómo Llevaba los videos Por ejemplo Versailles ¿Por qué Versailles? Se hizo más popular que Kaiden Porque tenía una personalidad Versailles O sea Era muy distinto a los demás Kaiden como que Ni sabe No sé güey Yo creo que nunca he escuchado La voz de Kaiden O sea Era raro Era diferente Pero bueno No quita que hizo daño Dentro de la comunidad Y que está culero hermano Que está culero La voz de Kaiden Gracias.